Vamos a ello. Tenemos la plaquita de ingredientes por ahí, señor director, querido. Vamos a darle duro hoy a este guisito de pollo con fideíto rojito, que rico, chico. Un pollo, por supuesto, el pasariño de pollos caseros, pronto listo, lo mejor que hay. Dos ajos, dos cebollitas, luego, por supuesto, dos zanahorias, una copa de vino tinto, le va a dar todo el toque. Dos cucharadas de pimentón, seis tomates, 500 gramos de zapallo. Caldo de pollo, cantidad necesaria y un paquete de pasta corta. Yo voy a utilizar moñitos, pero utiliza lo que quieras. Luego, un macito de perejil, si tienes, y 100 gramos de queso rallado. Nunca sobra, ¿eh? Aceite, sal y pimienta. Y el famoso tirá, que será la mandioca, un kilito de mandioca que queda espectacular. Así que lo primero que hacemos, me aparto ahí por aquí, me hago sitio, y aquí tenemos ya la sartén bien calentita. Le vamos a agregar sal al aceite, ¿por qué? Para que no salte tanto. Así que, pionero, le vamos a dar ahí, y es que es la bomba porque no salta tanto. En cuanto le agregas un poquito de sal, ya no salta tanto. Luego le damos otro chiqui de sal, porque como siempre hay que salpimentar, y dejamos que se vaya cocinando. Una vez se va cocinando, se va marcando, no lo vamos a reservar esto, ¿eh? No lo vamos a sacar del fuego, sino como está congelado, vamos a seguir la cocción. Así que, vamos a ello, y vamos a preparar las verduras. Como siempre, un buen sofrito, ¿en qué consiste? Ajo, cebolla, zanahoria. Luego, si puedes ponerle puerro, genial también. Y apio, queda espectacular. Nosotros hoy solo ajo, cebolla y zanahoria. Luego el famoso zapallo, que es infaltable también. Así que, bueno, como siempre, pelamos los ajos. ¿Cómo pelamos los ajos? Lo hemos dicho más de una vez aquí en Vive la Vida, ¿eh? Así que, a ver, que me hago un poquito de sitio, señor director, ahí para que veas el corte. Para que veas el corte, te voy a hacer un poquito de sitio ahí. Bueno, lo primero que tenemos es darle un golpecito al ajo, cortamos un poco y nos sale súper guay. Súper genial, mira, le damos un golpe, cortamos y mirar cómo sale. Si no le das ese golpe, ¿qué pasa? O sea, que la camisa no se va a abrir del todo y te va a quedar luego trocitos de piel. Cuando vemos el ajo, mirad, en este caso, los ajos viejos, para que veáis, los ajos viejos tienen el germen ya muy avanzado. ¿Veis? Este sería el corazón. ¿Qué quiere decir? Que este ajo es viejo, lleva mucho tiempo, ya ha empezado a germinar. Intentar que sean ajos nuevos, ya que tenemos que comprarlo, intentar que sean ajos nuevos. Pero no hay ningún problema, no es tóxico, ni pasa nada, se hace con el sofrito, simplemente os lo quería mostrar. Por otro lado, ¿qué más os voy a comentar? Pues muy fácil, tenemos el ajo. Y el ajo, generalmente, cuando lo cocinamos, no hace falta quitarle el centro. Pero si lo vamos a comer en crudo, vamos a hacer alguna mayonesa de ajo, alguna cosita así, que no está cocinado, ¿qué es lo que debemos hacer? Muy fácil, debemos de sacarle el germen, porque es lo que te hace repetir la comida, sobre todo el ajo, ¿verdad? Es decir, que cuando comes una mayonesa de ajo, lo que sea, y empiezas a repetir, eso quiere decir que la han hecho la mayonesa con el germen. Es importante y es un dato muy bueno este, porque te vas a evitar luego problemas, ¿eh? Así que vamos con el ajo, el ajo como siempre le cortamos un poquito, bueno, a grosso modo, un poquito más fino, más grueso, eso ya como tú quieras, como tú decidas. Yo siempre corto ahí un poco y luego directamente lo que hago es darle otra pasadita, una vez ya está todo juntito, ahí vais a ver, le damos un par de pasaditas. También lo podemos rayar, incluso existen ahora machacadores de ajo, se llaman, es como una pinza que metes el dientecito de ajo, apretas y sale súper bien también. Así que para gusto los colores. Tenemos el ajo, ya, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a ir con la zanahoria y con la cebolla, pero le voy a dar la vuelta al pollo, le vamos a dar la vuelta al pollo, porque ya se va marcando. Si te das cuenta, el pasariño, por supuesto, por dentro sigue estando crudo y congelado. Pero no tengáis miedo a eso, porque como no lo vamos a reservar, se nos va a ir cocinando y va a quedar espectacular. Es una forma muy sencilla de poder elaborar un plato, en este caso con pollo, sin necesidad de tener que estar descongelando el día anterior. Porque acuérdate que lo bueno es cuando descongelamos, pasamos de el freezer a la heladera, no se descongela a temperatura ambiente, sino que tiene que pasar a la heladera y poquito a poquito, generalmente un día por kilo. Muy bien, así que ahora le añadimos el ajito, perfecto. Ahí como viene el ajito, ¿qué más vamos a agregarle? Bueno, pues la cebollita, yo tengo un par de cebollas y como siempre te digo, hay que cortar ahí y sacarle justo la pielcita, la capa más fina posible. En este caso, esta está un poquito vieja, entonces le voy a quitar la primera capa, eso sí. Pero si puedes, como por ejemplo en esta, que va a ser mucho más joven, ya se ve, entonces te voy a mostrar cómo quitarle la primera capita, sería, ahí estamos, esta, que es esta, ¿veis? Esta sería la primera capa que tú es lo que tienes que quitar simplemente. La otra ya es cebolla, entonces si tiramos más cebolla estamos perdiendo dinero. Así que siempre esto es un dato importante, quitar solo, cuesta un poquito más de trabajo, pero nos vamos a ahorrar mucho al final del año, ¿eh? Así que le damos ahora una vueltecita, un cortecito, como siempre te digo, ahí limpiamos un poquito la tabla, siempre, y empezamos a cortar. Ahí, grosso modo, fino, grueso, en juliana, como tú quieras, no tienes problema. La cocina, como dice el pionero, es abierta, así que tienes que elegir lo que te guste y poquito a poquito ir dándole, mirar cómo va quedando esto. Tenemos, te voy contando la receta mientras voy cortando la cebolla, tenemos el pollo, que no vamos a reservar. Luego le agregamos el ajo, una vez el ajo le vamos a agregar la cebolla. Después de la cebolla, ¿qué va a venir por orden de dureza? Pues como siempre, ya lo sabemos, la zanahoria. Y después, poquito a poquito, le vamos a agregar el vino tinto. Cuando agregamos vino, ya sabéis que hay que dejar reducir totalmente el vino. ¿Por qué? Porque si no es muy invasivo, nos va a quedar demasiado sabor a vino. No solo dejamos evaporar el alcohol, sino que dejamos que reduzca completamente. Y una vez reducido ese vino, le agregamos el pimentón y luego el tomate. Queda muy rico, así que vamos a ello, le damos una vuelta. Y ojo al dato, cuidado, no se os queme a mí casi se me quema el ajo. Ir con cuidado con el ajito, porque si se os quema el ajo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que va a amargar la preparación y vamos a tener que volver a empezar de nuevo. Así que siempre, si es posible, la cebolla la podéis tener preparada muchísimo mejor. Así no corréis el riesgo de que se os queme el ajo. Por otro lado, la zanahoria, cortamos las puntas, ahí, y vamos a pelar. Yo en este caso, siempre con el cuchillito, si tienes un pelapapa, pues es muchísimo más rápido, más fácil. Yo con el cuchillito siempre afilado, pues le damos de la parte gruesa, de la parte más ancha, a la parte más fina. Es como lo hago yo, ¿eh? Pero bueno, ya te digo, si tienes un pelapapas, pues muchísimo más fácil vas a tener menos merma. Porque quieras o no, te quiero mostrar, una vez pelamos con cuchillo, parece una tontería, pero te estás llevando aquí zanahoria. ¿Te das cuenta? Si tú lo haces con un pelapapa, vas a tener muchísimo menos merma. ¿Qué quiere decir tener menos merma? Vas a tener menos desperdicio, en este caso, de la zanahoria. Y entonces, al tener menos desperdicio, vas a tener más dinero. Así de fácil. Así de fácil. Si tenemos la zanahoria, en este caso, que vamos cortando, vamos a ir pelando y la vamos a cortar en cuadraditos. Ya te digo que cuanto más pequeño es la verdura para hacer el sofrito, menos tiempo nos va a costar. Así que si te quieres ahorrar dinero en energía, lo que tienes que hacer es cortar un poquito más fina la verdura y se va a cocinar más rápido. Vas a gastar, por supuesto, menos luz. Muy bien. O menos gas, según lo que tengas. En este caso, mirad, cortamos ahí, le hacemos la base a la zanahoria y ya tenemos uno. Y ahora le doy la vuelta otra vez y cortamos en bastoncitos. Tato. Tato.